Música Nos encontramos como siempre en el Teatro Municipal de Merlo Esta vez vimos a una obra extraordinaria del coreógrafo Iñaki Ruiz Sagan La gente que llegó y que pudo venir a ver de forma completamente gratuita La ha pasado muy bien, la verdad que la energía que se ha vivido en esta sala del Teatro Municipal de Merlo Ha sido histórica Música Vamos a felicidad porque nunca había estado en Merlo Es la primera vez que vengo al Teatro He estado en varios municipios y la verdad que es una alegría estar en uno nuevo Estoy orgulloso de lo que presento por ser un espectáculo que ha girado el mundo En Merlo y lo han visto en Tokio, en Alemania Y es una obra muy disfrutable para el público Que el Estado esté presente a la calidad de la sociedad que construyamos entre todos juntos Música Es lindo, está haciendo muchas cosas Esta intendenta con nosotros nunca habíamos visto esto Parece buenísimo, porque la gente que no pueda acceder a otros lugares Lo podamos ver acá, está bueno Normalmente se dan en la capital y acá a nosotros nos cuesta viajar, nos cuesta volver Entonces que se haga acá en una localidad, está bueno Y gracias a Karina y a Gustavo Menéndez Desde ya re agradecidos La gestión que viene haciendo la intendenta, Karina Lo que viene haciendo el Secretario de Cultura, Julio Guiñazú Todo el equipo de trabajo de cultura está agradecido por el alineamiento Y por la capacidad de darnos espacio para trabajar de la gestión de Karina y Gustavo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!